Maximiliano de Habsburgo fue un archiduque austríaco que se convirtió en emperador de México durante un breve periodo en la década de 1860. En 1861, una coalición de conservadores mexicanos, preocupados por la inestabilidad política y las deudas acumuladas por el gobierno liberal de Benito Juárez, buscó establecer una monarquía constitucional en México. Para esto, recurrieron a potencias extranjeras, especialmente a Francia, buscando un monarca que pudiera gobernar el país. Apoyados por Francia, los conservadores mexicanos instalaron a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México en 1864. Maximiliano aceptó el trono después de recibir garantías de apoyo militar y financiero por parte de Francia, liderada por Napoleón III. Sin embargo, enfrentó la oposición tanto de los liberales mexicanos, liderados por Benito Juárez, como de los conservadores, quienes lo veían como un títere extranjero.